Recogiendo las semillas del programa Recupera nuestros huertos y semillas de la Diputación de Córdoba. La cuarta teniente de alcalde, María Ángeles Zamora, acompañada de miembros de la Asociación Grama, han acudido al Centro Agropecuario Provincial para recibir las semillas solicitadas por los vecinos de Palma del Río para el programa Recupera nuestros huertos y semillas. Este programa se encuentra dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el Centro Agropecuario Provincial de la Diputación de Córdoba para el fomento y mejora del sector agrícola destacando la recuperación y mantenimiento del material genético vegetal autóctono de la provincia de Córdoba. Se pretende con él recuperar las variedades hortícolas autóctonas así como las antiguas tradiciones culinarias buscando lo natural y los antiguos sabores. El Banco de Semillas del Centro Agropecuario Provincial ha puesto en marcha este programa en el que se están intercambiando semillas para el enriquecimiento de los agricultores. El vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha sido el que ha entregado estas semillas a la Asociación Grama para seguir trabajando en la recuperación de variedades de especies hortícolas tradicionales como son el tomate, el pimiento, las habas, el cardo, espinacas, melón, sandía, ajo, cebolla y otras más. Esta iniciativa está repartiendo semillas por toda la provincia para continuar con la producción de hortalizas autóctonas en nuestra zona que se ha visto mermada en los últimos años debido al envejecimiento de la población rural que las cultivaba y las fluctuaciones del mercado.